Con todos los datos curiosos que escuchas cada día, es probable que dudes sobre la veracidad de algunos de ellos. Y no te culpo, con tanta gente queriendo engañarnos, es difícil distinguir entre la verdad y la mentira. ¿Crees que serás capaz de hacerlo? Acompáñanos en el segundo episodio de Falso o Verdadero. Las piñas crecen en los árboles. ¿Será falso o verdadero? Falso. Esta fruta tropical nace y crece sobre tierra firme en unas plantas de la familia de las bromeliáceas originarias de América del Sur. Las piñas o ananás son plantas con hojas duras y puntiagudas de menos de un metro de longitud. Las hojas de estas plantas dejan hueco en su parte central para que surjan las flores, de las que posteriormente salen las piñas. Las medusas se evaporan en el sol. ¿Verdad o mentira? Verdadero. Cuando las medusas están en el agua pueden ser un poco intimidantes. Sus tentáculos llevan un toque eléctrico doloroso. Sin embargo, una vez que llegan a la orilla son de todo menos intimidantes. Resulta que las medusas son 95% agua. Si accidentalmente llegaran a la orilla de la playa, lo más probable es que se evaporen en unas horas y desaparezcan casi por completo. No poseen huesos, corazón ni cerebro. Sus suaves cuerpos no tienen una estructura ósea o concha externa de protección. Se constituyen únicamente de un sistema sensorial rudimentario. Los perros tienen tres párpados. ¿Tres? Suena como verdadero. El tercer párpado o membrana anictitante protege los ojos de nuestros perros. Su principal función es la de proteger al ojo contra agresiones externas o cuerpos extraños que quieran introducirse en él. Los humanos, a diferencia de los perros, tenemos largas pestañas que nos protegen de cualquier partícula que quiera entrar en nuestros ojos. De la misma forma, dedos para limpiarnos. En su lugar, los perros cuentan con una membrana anictitante. Aparece solo cuando es estrictamente necesario, como un limpiabrisas de coche. Por lo tanto, su función comenzará cuando el ojo se sienta agredido, como un acto reflejo. Al desaparecer el peligro, volverá a su lugar habitual escondido por debajo del párpado inferior. El partido más largo de tenis duró siete horas. De hecho, duró más tiempo. Por lo tanto, es falso. Durante el torneo de Wimbledon del 2010, el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahout disputaron el partido de tenis más largo de la historia, el cual duró once horas y cinco minutos. El partido comenzó el 22 de junio de 2010. Jugados cuatro sets, tuvo que suspenderse hasta el día siguiente por falta de luz, culminando el 23 de junio a favor de Norteamericano. En el partido, ambos jugadores rompieron numerosos récords de tenis. Un total de 12 hombres han pisado la luna. Verdadero 12 personas han caminado sobre la superficie lunar. El estadounidense Neil Armstrong fue el primero, quien junto a Buzz Aldrin hicieron historia el 20 de julio de 1969 a bordo del Apolo 11. El tercero fue Pete Conrad a bordo del Apolo 12, el séptimo David Scott, quien se hizo famoso al constar la teoría de Galileo Galilei, en donde en ausencia de aire, objetos con distintos pesos caen al mismo tiempo. En este caso, una pluma y un martillo. La última misión fue en 1972. Desde ese día no hemos vuelto a la luna. La sangre conforma el 7% de tu peso. Verdadero No estoy gordo, solo tengo mucha sangre. Sabemos que la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesta de agua. La sangre, uno de los fluidos más importantes para el buen funcionamiento del cuerpo humano, dado que actúa como conector y transportador de nutrientes, anticuerpos, enzimas, hormonas y proteínas, todos ellos elementos básicos para nuestra supervivencia. Científicamente se ha comprobado que el cuerpo de un humano adulto puede albergar entre 4.5 y 6 litros de sangre aproximadamente, lo que supone entre un 7 y un 8% de nuestro peso corporal. ¿Quieres saber exactamente cuántos litros de sangre hay dentro de ti? Sí. Existe una fórmula para calcular de manera aproximada los litros de sangre que recorren tu cuerpo. Multiplica tu peso por 70, la medida de sangre aproximada en mililitros por cada kilogramo de nuestro peso. Es decir, para una persona que pesa 60 kilogramos, la fórmula sería 60 por 70 igual a 4.2 litros de sangre. Los humanos hemos habitado la Tierra un cuarto del tiempo que lo hicieron los dinosaurios. Falso. Si te parece que los humanos llevamos muchísimo habitando el planeta, espera que escuches lo siguiente. Ayúdame a hacer este cálculo. Multiplica nuestros 200 mil años de existencia como especie por 800. ¿Cuánto te dio? 160 millones de años. Este es el tiempo que los dinosaurios habitaron la Tierra antes de extinguirse. Los humanos apenas le hemos habitado un 0.1% de lo que ellos lo hicieron. Increíble, pero cierto. Egipto es el país con más pirámides. Las películas se han encargado de hacernos creer esta idea, pero es falso. Al escuchar la palabra pirámide, enseguida nos viene a la cabeza Egipto, o como mucho, los mayas. Sin embargo, el país con más pirámides no es Egipto. Vaya, ni siquiera es el país con más pirámides de África. Sudán es el país con más pirámides del mundo, con 255 pirámides conocidas. En comparación, los egipcios solo tienen 138 pirámides. Al igual que en su vecino Egipto, las pirámides de Sudán eran usadas como tumbas para los reyes y reinas que entonces gobernaron la región. A diferencia de las pirámides egipcias, estas son más delgadas y pequeñas. Tienen entre 6 y 30 metros de altura. Mientras que las pirámides egipcias tienen una media de 138 metros de alto. La ciudad de Sudán con mayor concentración de estas estructuras es la antigua ciudad de Meroe, donde podemos encontrar 200 de las 255 pirámides. El iPhone 6 es el teléfono con más ventas hasta la fecha. ¿Será el iPhone 6 el más popular de todos? Cerca, pero no, es falso. En 1973, Motorola presentó el primer teléfono móvil. Hoy en día no podemos imaginar una vida sin ellos. En los últimos 20 años se han vendido miles de millones de celulares en todo el mundo. Algunos más populares que otros, claro está. El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus son los smartphones más vendidos hasta la fecha, con 220 millones de ejemplares. Sin embargo, mucho antes de que los teléfonos fueran inteligentes, durante la época en la que Nokia dominaba el mercado, hubo un teléfono que marcó la diferencia a tal punto que hasta el día de hoy no ha sido superado. El Nokia 1100 entró en los libros de historia al vender 250 millones de ejemplares. Tal vez no tenía todas las características que los teléfonos tienen hoy en día, pero servía para hacer llamadas, mandar mensajes y jugar a Snake. Los pájaros hacen popó y pipí al mismo tiempo. Verdadero. El sistema digestivo de los pájaros funciona de forma distinta al de los mamíferos y otras especies. Al no contar con una vejiga que almacene orina y un solo orificio de salida llamado cloaca, es común pensar que estos animales no orinan y solo defecan. Lo curioso es que hacen ambas cosas al mismo tiempo. Los desechos líquidos y sólidos van a parar a la cloaca en donde serán expulsados en conjunto. De ahí que el resultado sea esta mezcla pastosa y blanquecina. Lo blanco es la orina. Si cortas una lombriz por la mitad, ambas mitades pueden vivir. ¿Será verdad o mentira? Falso. Sabemos que las lombrices son capaces de regenerar gran parte de su cuerpo, pero no de esta manera. Si una lombriz de tierra es cortada en dos partes, solo la parte que contiene la cabeza reconstruye su cuerpo por completo. El extremo que contiene la cola seguirá moviéndose por algunos minutos u horas hasta que finalmente muera. En cambio, las planarias, unos gusanos planos de estructura muy simple, son capaces de regenerarse aunque se les parta en 300 trozos. Si una planaria es partida en dos o más partes, cada una de estas se regenerará y formará parte de un nuevo gusano. Las medallas del primer lugar están hechas de oro puro. Falso. En la actualidad, las medallas de oro están compuestas de un 92,5% de plata, 6.16% de cobre y únicamente un 1.34% del metal más preciado por los mercados internacionales, el oro. La cantidad de oro utilizada se redujo después de cada una de las dos guerras mundiales. Solo tres olímpicos, 1904, 1908 y 1912 tuvieron medallas de oro puro. Los dinosaurios rugían como leones. Falso. Una vez más hemos sido engañados por Hollywood. Los grandes dinosaurios carnívoros no gruñían o rugían como leones, sino que probablemente emitían sonidos no muy diferentes a los que hoy en día hacen las palomas. Me cuesta trabajo reimaginar la famosa escena de Jurassic Park en donde los niños se encuentran atrapados en el coche mientras el dinosaurio emite un ensordecedor rugido. Si la escena y la película se apegaran a la realidad, el tiranosaurio se escucharía algo así. África es el continente con más países del mundo. Si bien apenas es el tercer continente más grande del planeta, después de Asia y América, África es el continente con más países del mundo. Se compone de 54 países, además de 23 territorios dependientes y 4 territorios no reconocidos. Esto es todo por hoy. Déjanos un comentario con el número de veces que acertaste. Ahora en la pantalla te dejamos el episodio pasado por si te lo perdiste. Nos vemos a la próxima.